La huesa visual es la primera parte del examen oftalmológico, es el paso imprescindible. Tomamos la huesa visual lejana de 6 metros y cercana a 33 centímetros. Para esto tenemos como herramienta la cartilla de Snellen, la cartilla de visión cercana de Jagger o Rosenbaum, oclusor y agujero estenopédico. Este se trata de un oclusor con unos 9 a 10 agujeros de 1 milímetro. Realizamos la toma de la huesa visual de forma unilateral. Por convención, ocluimos primero el ojo izquierdo para evaluar el ojo derecho. Evaluamos inicialmente la visión lejana, sin corrección y con corrección, es decir, con el uso de las gafas o lentes de contacto del paciente. En caso de no alcanzar una agudeza visual de 20 a 20, utilizamos el agujero estenopédico. Si mejora, asumimos un posible error refractivo. El examen externo lo iniciamos evaluando las cejas, pestañas, párpados, en busca de cambios de coloración, descamación, anomalías de posición o asimetría. Palpamos el redorbe orbitario en busca de crepitación o deformidad. Luego, usamos el octalmoscopio directo con un aumento de más 4, o sea, los números de color verde, para lograr magnificación y evaluamos el borde palpebral, conjuntiva superior e inferior y la córnea. Si está disponible, aplicamos anestésico tópico y realizamos tensión con la tirilla de fluorescina, para evaluar con la azul de cobalto del octalmoscopio directo, buscando zonas de tensión que se interpretan como defectos epiteliales en córnea y conjuntiva. Primero, se le debe pedir al paciente que mire un objeto de lejos. Realizamos el cover test, el cual consiste en ocluir rápidamente uno de los ojos y evaluar si hay movimiento del ojo contralateral en busca de fijación. Si este se presenta, ese ojo tiene una desviación manifiesta, es decir, una atropia. Luego, debemos definir hacia dónde está desviado, exotropia, hacia afuera, endotropia, hacia adentro, hiper o hipotropia, arriba o abajo, respectivamente. Luego, realizamos el uncover test, el cual hacemos al desocluir rápidamente el ojo y evaluamos si el ojo que se desocluye presenta movimientos para fijar. Hablaríamos entonces de una desviación latente o foria, y se denomina al igual que las tropias según la dirección de la desviación. Se repite el cover and cover test fijando a 33 centímetros, y luego nuevamente con la corrección del paciente. Para finalizar, pedimos al paciente que siga en objeto en las seis posiciones cardinales de la mirada. Las pupilas las vamos a evaluar pidiendo al paciente que mire una distancia sin corrección. Con la luz del oftalmoscopio directo, iluminamos cada ojo por separado a unos 30 grados. Se palpa el globo ocular realizando una maniobra suave baloteo entre los dedos índice y comparar un ojo con el otro. En la campimetría por confrontación, ubicamos al paciente a la misma altura del evaluador a un metro de distancia. Se miran fijamente, se le pide al paciente ocluir su ojo izquierdo con su mano izquierda, y el evaluador debe realizar la misma maniobra. El evaluador presenta diferentes números con sus dedos a mitad de la distancia entre ambos, sirviéndose de guía a su propio campo visual. Se espera que el paciente logre definir el número. Para el fondo de ojo, debemos realizarlo con el oftalmoscopio directo. Vamos a seleccionar la luz de menor diámetro e intensidad que se acomoda a la pupila del paciente. Luego, le pedimos que fije la mirada a un objeto de lejos. Nos ubicamos a unos 20 grados hacia temporal. Luego, nos acercamos entrando a la pupila y vamos a ir encontrando los vasos. Seguirlos hasta el nervio óptico. Finalmente, pedir al paciente que mire la luz para evaluar de esta manera la mácula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!